Aquí estaba yo anoche cuando ocurrió todo, como eso de 10, sí, como eso de 10 o 10 para la 7 o 6, 7 en punto más o menos. Cuando recuerdo fue que empezó a sonar esa alarma ahí del carro de la policía, pero yo sabía que era alarma antisísmica. Yo cuando recuerdo que un señor apareció y decía temblor, temblor, pero yo no sabía nada, que iba a haber unos tachos aquí, que ahí estaba un panito ahí, y yo cuando recuerdo que se queda de broma, yo cuando recuerdo que me había abrazado de un montón de gente aquí en medio de este lugar, aquí se empezaron a caer cositas a fe, lo primerito que se cayó fue esto de aquí, aquí en este caso, eso de ahí, eso de ahí, ya después fue por acá, así ya, y escuchó un estruendo allá, y ahí fue que se cayó esa parte del centro comercial, fue tremendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tenía miedo que se vaya a pinchar, pero antes no ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Comercial sedeño. Gracias.